PRODUCCIONES PEGASO La sensación La sensación ¿Dónde están? ¡Ándale! Bonito como está ella nos acompaña Pasan mis días tristes y borrachos Pensando solo en ti Nos acompaña, darnos al azar Mira que nos sintoniza desde después Toda la banda ¡Ahí va! Trato de olvidarte y no consigo Se llama el borracho borrachito Como todo lo mismo Sabes que vivo en la cantina Borracho borrachito Pasan mis días Borracho borrachito Tomando vino tomando vino ¡Ahí va! Mira que sabroso Familia Mendoza Piñangelo El famoso Bani Toda la banda dice Borracho borrachito Ahora es sabroso borracho borrachito ¡Ahí va! Son mis días solito ¿Cómo dice? Borracho Borrachito Mira que sabor sí señor ¡Qué bonito se baila! ¡Qué bonito se goza las pantallas, las cámaras! Ese famoso Pasha Barrio de Tacubaya Sonido 64 Toda la gente de la zona poniente Borracho de México sí señor Borrachito ¡Ándale! Paso mis días solito ¡Ay más sabroso! Borracho Borracho Borrachito ¿Cómo dice? Mandolino tomando Vamos para el pinocho ¡Vamázo mis langas! ¡Dale tambores! ¡Dale tambores! ¡Dale tambores! ¡Ay! 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 La sensación Hay más sabroso, sí señor Sonido, la sensación Ay mamachita Pándele borracho, borrachito Oye que sabroso, pándele violinazo Vamos dice, sonido charanguero nos acompaña Yo estoy muy borracho, pensando solo Hay más sabroso a la cumbia, sí señor Paso mis días solito, borracho Gordo, cuando se acompaña el gordo Se vino caminando el gordo Dicen, son para mis hijos Luis Agustín, el gallo de los Aires de Soyuca Ándele gallo, mucho la banda Dicen, suelta la papá, díselo Borracho, borrachito Paso mis días solito, borracho Son para el borracho González Irvin Mucho la banda nos sintoniza Ahí más sabroso Dale tamborazos Sócate unos tamborazos, piolinazo Ahí más Ahí más Dicen Mira que sabor Y señor Aniversario Freddy Longo hoy Sí señor Dicen Hasta Chicago para mi amigo Este valedor Javier, sí señor Con toda la banda Dicen Con toda la banda con el sabor Dicen Si me quieres Chulo, cachetón, chaparro Y sumir Bueno se acompaña Andere Vamos a Merrin Houston Ahí más Díselo Quisiera olvidarte Quisiera olvidarte Quisiera olvidarte Vivo en la cantina Los vamos Sintoniza Ahí más Paso mis días solito Vayan que se acaba Se acaba Los aniversarios Serán chidos Tomando vinos Tomando vinos Con toda la banda Nos vamos a Alejandro Montes de Oca Ahí más Vale sabroso Vale sabroso Cumbia Borracho Solito Borrachito Paso mis días solito Borracho Borracho Tomando vinos Tomando vinos Tomando vinos Dicen Muy bonita cumbia Con la bandera del barrio Y la sintoniza Andere pues Muy bonita melodía En este siempre Para